Bueno, pues hasta aquí el Oregón de hoy. Oye, que ya se ha terminado. Así es, se ha acabado. Ya no hay más. Para otra vez ya sabéis quién soy. Acordaros, soy Clara Campoamor, que yo luché mucho por los derechos de las mujeres, por el sufragio. No mi fragio, ni vuestro fragio, sino el sufragio. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro? Pues ya está. A la tira. Además, ha sido un placer presentar este programa, porque ya os he dicho que tiene muchas mujeres. Aunque tendría que tener más, ¿eh? Para lo de la paridad, ya os lo he comentado. No, para bien, para bien, para podernos igualar con el retraso que llevamos, tendría que haber aquí 70 madres de los Galvez. 70 abuelas de los Galvez contando batallitas. 70 presentadoras del No Solo Música. 70 de ellas con el Roque. Uy, vos, ¿os imagináis? El Roque con 70 de ellas. Ahí sí que no prueba las croquetas en su puñetera vida, vamos. Ay, madre. Ay, y una cosa. Que no os dejéis que os digan que las mujeres somos malas. Que no es verdad, hombre. Que hay muchos más hombres malos. Mejor iría el mundo si lo lleváramos las mujeres. Lo que pasa es que vamos a dejarlo que tiene que haber sitio para todos. Bueno, lo he dicho. Que ha sido un placer presentar el Oregón y eso. Que soy muy majoso. Oye, me estoy emocionando y todo. Me estoy emocionando. Es que somos más humanas, Jolines. Somos claramente superiores. Es la verdad. Que no quiero llorar. Que no quiero llorar, oye. Venga, un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Tú eres mi gran amor.